No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, sea lo que voy Yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti, un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves, estoy viviendo Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, conmigo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo un nuevo sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta por amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy en amor tal vez es un marco amor Y así como ves, estoy viviendo Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, conmigo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, 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 todas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesta por amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, conmigo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, todas que las mujeres Somos las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición